Para cerrar con broche de oro El evento constó de 15 actividades dirigidas al público en general Con la finalidad de que la gente se divierta mientras hace uso de sus habilidades motrices Como correr y mantener el equilibrio Al mismo tiempo que involucran su razonamiento lógico-matemático Los asistentes tuvieron la posibilidad de elegir entre 5 rangos de dificultad Y pudieron jugar sin necesidad de ser expertos Esto con la intención de crear un espacio en donde todos pudieran participar, aprender y divertirse Y para hacerlo más emocionante, a los ganadores de cada actividad se les otorgó un premio De esta forma, Spectro busca involucrar en el mundo científico a niños, jóvenes y adultos Mediante actividades emocionantes que desafíen sus propios límites Y así, demostrar la importancia y beneficio que puede traer estudiar ciencias experimentales El evento se llevó a cabo alrededor del Museo de Matemáticas y el Museo del Ferrocarril Estuvimos respaldados por la Jefatura de Museos de Tulancingo Hidalgo Y se tuvo un promedio de 14 participantes en cada una de las 15 actividades Contamos con 23 miembros de staff voluntarios y obtuvimos el apoyo de 4 patrocinadores También tuvimos la visita de nuestra directora regional de Guanajuato, Diana Guzmán Quien planea implementar esta y otras actividades de Spectro en su ciudad para beneficio de la población mexicana Es así como Spectro concluye el año 2019, contribuyendo a despertar el amor por las ciencias ¡Gracias!